11 y 8 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Rí y Ratia, y hoy está con nosotros Idoia Mendía, secretaria general de los socialistas vascos. Idoia Mendía, Egunon. Egunon, bye. ¿Con algo más de tranquilidad en la casa o no? Sí, yo creo que la parte más tensa del Partido Socialista y sus primarias yo creo que ha pasado, ¿no? Ahora estamos en una fase más reflexiva porque tenemos que, bueno, pues hemos hecho las enmiendas a la ponencia política, que será lo que debatamos y aprobemos en el Congreso de junio, y decidir un poco los órganos federales también, su composición, su funcionamiento, bueno, también reflexionar sobre esa parte de cómo nos organizamos por dentro, ¿no? Yo creo que tanto Pedro como Patsy también en su candidatura, incluso Susana también, hicieron aportaciones a mejorar el funcionamiento interno del partido, que seguramente tendrá su reflejo en las enmiendas y formará parte también del debate político que tengamos en el Congreso de junio. Así que sí, es una fase más tranquila. Bueno, dicho así parece bien, parece bonito, pero ¿realmente cree que todos han asumido la derrota en el Partido Socialista? Porque algunos han perdido. Yo, la verdad es que las voces que he ido oyendo de secretarios generales territoriales, la mayoría de ellos, yo diría la práctica totalidad, hablan de sumar, de ayudar a Pedro, de consolidar el proyecto socialista, porque todos estamos convencidos de que este Congreso tiene que ser una oportunidad para relanzar el proyecto y para relanzarlo tenemos que salir reforzados, y eso quiere decir reforzar a Pedro, reforzar la ejecutiva que elija él y proponga a los del Congreso, para tener opciones de sacar un mucho mejor resultado que hace cuatro años en las elecciones municipales y autonómicas, porque no hay que olvidar que en aquellas municipales y autonómicas conseguimos muchas presidencias autonómicas desde las que poder, de alguna manera, demostrar a la ciudadanía española que se puede gobernar de otra manera, que se pueden hacer políticas sociales en tiempos en los que te aprietan las cuerdas para no gastar mucho, pero que tú puedes hacerlo de manera diferente. Realmente surgieron nuevos liderazgos también en los ayuntamientos, gente muy joven, porque veníamos del 2011, de las municipales del 2011, donde perdimos muchísimas alcaldías con el castigo electoral que sufrimos, pero sin embargo en estas otras, 2015, pues recuperamos muchas alcaldías y son gente joven, maravillosa, con un futuro por delante y con muchas ganas de hacer cosas y que lo están haciendo muy bien, así que yo creo que es en eso lo que nos tenemos que concentrar sobre todo y por eso es, creo que, unánime entre todos los líderes socialistas la necesidad de reforzar el proyecto y reforzar al secretario general, que han elegido las bases. Bueno, pero hay algunos que sí, es cierto, yo le decía a algunos que igual me daba la sensación de que no habían reconocido esa derrota, digo porque igual eran demasiado explícitos al hacer declaraciones previa al propio resultado, pero bueno, otros también se han retirado, los que eran encargados de las ponencias, por ejemplo, algunos se han retirado. ¿Y no les sorprende, por ejemplo, a Ido ya mendía, el que alguien diga que como que le parece muy de izquierdas lo que trae ahora Pedro Sánchez dentro de un Partido Socialista? Bueno, yo creo que en el Partido Socialista siempre ha habido pluralidad de voces y de ideas, precisamente eso es lo que nos ha hecho que muchos nos definan como el partido que más se parece a España, ¿no? Porque somos muy plurales. Que era un partido que era centrista, no de centro izquierda. Yo siempre he militado en el PSOE, convencida de que es un partido de izquierdas, partido de gobierno también, porque al final Ramón Rubial, el que fue nuestro presidente y aquí en Euskadi una persona muy querida para nosotros, siempre decía que la revolución la teníamos que hacer en el boletín oficial del Estado y para eso tenías que estar en los gobiernos para poder cambiar la vida de la gente. Así que nosotros llevamos políticas socialistas, que son políticas realistas, que solucionan los problemas de la gente de una manera real. Es decir, no les engañamos a los ciudadanos, no les prometemos el cielo, no les decimos que vamos a resolver todos sus problemas como si tuviéramos una varita mágica, pero sí les decimos que vamos a hacer todo lo posible porque su vida sea mejor, porque no haya tanta desigualdad en la sociedad, porque tengan oportunidades de empleo, porque la gente mayor pueda tener una vida digna, unas pensiones dignas. Al final fuimos los socialistas los que construimos el estado de bienestar que hoy tiene España y que hoy todo el mundo defiende, desde los de extrema izquierda hasta la derecha a su manera, también defiende la sanidad, la educación, las pensiones, pero ha llegado el momento también de mejorarlos, porque estamos en un momento, yo diría, crítico y somos una sociedad muy envejecida, estamos asistiendo a los previos de una revolución industrial 4.0, que hay gente que dice que puede ser una oportunidad y otros que dicen que va a suponer pérdidas de empleo. Luego tenemos que garantizar las pensiones, tenemos que garantizar unos ingresos mínimos dignos a aquellas personas que no tienen empleo y que tampoco tienen ninguna ayuda social ni de desempleo. De eso va la ponencia de Pedro Sánchez y de eso van las políticas que hacen todos mis compañeros y compañeras en los gobiernos autonómicos. Así que yo creo que obedece más quizá a que han sido dos personas, Eduardo Madina y José Carlos Díez, que trabajaron mucho las ponencias encargadas por la comisión gestora que gobernaba el partido en este tiempo, que al ganar Pedro Sánchez en las primarias y querer él hacer enmiendas a esa ponencia marco con sus ideas que ha defendido a lo largo de todo el proceso de primarias y que los votantes de Pedro, de alguna manera, han refrendado que ellos no comparten o no comparten en parte o no se sienten tan cómodos y entonces prefieren que sea el nuevo secretario general quien elija ponentes que defiendan esa ponencia. A mí tampoco me parece especialmente raro. Quiero decir que es coherente. Yo no he escrito la ponencia que se va a llevar al Congreso, pues que la defienda quien la escriba. Yo creo que hay que entenderlo en esos términos. ¿Va a radicalizar la postura Pedro Sánchez con respecto al gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que él lo que va a hacer es una oposición firme a Mariano Rajoy, tratando de demostrar que el PSOE tiene una alternativa de gobierno en todas las políticas que he señalado antes, que para los españoles son las más importantes, porque cuando tú vas a una encuesta lo que más le preocupa a la gente es la falta de empleo, la falta de oportunidades, los salarios bajos, los servicios públicos, es decir, una sanidad de calidad que al final es lo que nos hace más iguales. Unas oportunidades para los jóvenes y eso pasa por la calidad en la educación. En definitiva, eso es lo que hará Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Hay una incógnita sobre algunas decisiones. Ya sé, sobre la moción de censura de Podemos tengo claro que eso más o menos la respuesta ya está hecha por parte del Partido Socialista. Pero hay otras cuestiones que igual si se ponen en juego, ¿cree que puede haber alianza con Podemos en algunas situaciones para ponérselo más difícil a Mariano Rajoy y al PP? Bueno, yo creo que las alianzas no se tienen que mirar tanto con quién se hacen, sino para qué se hacen. Y yo estoy convencida que si Pedro Sánchez siendo secretario general con su nuevo equipo de trabajo al frente del grupo parlamentario deciden liderar una iniciativa en torno a un nuevo pacto por las pensiones para garantizar su financiación, para que se mejore económicamente y haya unas subidas más dignas, por lo menos referenciadas al IPC real, pues buscará aquellos aliados necesarios para sacar adelante. Y ahí yo creo que mirará todo el espectro parlamentario seguramente. Porque en definitiva, cuando estás en la oposición lo que tienes que buscar es no tanto con quién, sino para qué. Eso lo hemos practicado también aquí en Euskadi. Cuando aprobamos la ley de vivienda en el Parlamento Vasco, la legislatura pasada, es verdad que teníamos un acuerdo presupuestario con el PNV, pero también es verdad que el PNV estuvo en contra de la ley de vivienda que garantizaba un derecho a la vivienda a los vascos. Y buscamos aliados sobre el qué, no con quién, no miramos con quién, ¿no? Bueno, y ahí nos encontramos con EH Bildu y con UPyD, que entonces tenía un parlamentario en la Cámara. Y lo sacamos adelante. Pues yo creo que algo así será lo que haga Pedro en el Congreso de los Diputados. ¿Eso significa, por ejemplo, que le ha parecido bien el qué del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular en los acuerdos presupuestarios, por ejemplo, porque sentirse incómodos, se tienen que sentir incómodos del Partido Socialista, ¿no?, por ese apoyo y permitir que los presupuestos salgan adelante. Yo creo que tenemos que diferenciar los ámbitos, ¿no? Nosotros somos el Partido Socialista de Euskadi, que formamos parte del Partido Socialista Obrero Español. Y nosotros, el PSOE, en su conjunto, ya el PSOE de la gestora, ya el PSOE de Pedro Sánchez, ha dicho claramente no a los presupuestos de Mariano Rajoy, porque son unos presupuestos injustos, que no acometen aquellas cuestiones que hay que acometer para mejorar y, de alguna manera, hacer sentir al conjunto de la sociedad española que la situación económica está mejorando, porque de momento no lo están notando. No lo están notando con los salarios, no lo están notando los pensionistas y no lo estamos notando tampoco en los servicios públicos. Por lo tanto, el PSOE vota en contra. Y yo me preocuparía si el PSOE cambiase de posición, pero estoy tranquila porque mi partido va a votar que no a esos presupuestos. Como Partido Socialista de Euskadi, bien cuando estuvimos en el gobierno, bien en la oposición, bien ahora en el acuerdo de gobierno que tenemos con el Partido Nacionalista Vasco, hay unas cuestiones que compartimos como partidos vascos que somos. Y es que hay cuestiones institucionales que tenemos en litigio con el gobierno de España. Y está, la liquidación del cupo estaba, ¿no? Y el acuerdo de la nueva ley quinquenal del cupo, estaban aquellos recursos que había interpuesto el gobierno de España, a mi modo de entender, injustamente invadiendo nuestras competencias con respecto a la Archancha, por ejemplo, ¿no? Había dejados colgados a casi 300 personas que habían hecho una OPE para ser Archañas y estaban en una nube, ¿no? Sin saber qué hacer. O algunas otras cuestiones que también están pendientes, ¿no? Como puede ser el tren de alta velocidad, que de alguna manera exista un compromiso efectivo por parte del gobierno de España. El Partido Nacionalista Vasco ha encontrado razones suficientes para explicar a su electorado que él va a votar a favor de esos presupuestos. Yo lo respeto en su ámbito de decisión y es un partido diferente a nosotros. Yo lo que me ciño es el ámbito de acuerdo que tengo con ellos, que es en Euskadi, y lo estamos cumpliendo. Creo que en estos primeros meses de gobierno vasco se están cumpliendo objetivos importantes con respecto al empleo, a las políticas públicas, a las reformas que queremos acometer. Hoy, ahora, en este momento, está compareciendo la consejera de Empleo, Beatriz Artola Zaval, en el Parlamento, explicando lo que hemos acordado, tanto el PNV como el Partido Socialista, en el seno del gobierno vasco, de qué reformas se pueden hacer en la renta de garantía de ingresos, para que ese colchón social para las personas que no tienen nada pueda llegar a más gente, pueda tener buenos controles y que la gestión sea más ágil. Bueno, pues de estas son las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y creo que, bueno, yo como líder del Partido Socialista me siento satisfecha. Efectivamente, todavía quedan muchas más cosas por hacer, ¿no? Pero para eso también queda más legislatura por delante. En ese acuerdo del PNV con el Partido Popular, bueno, en esa negociación que se mantuvo, fueron, no voy a decir consultados, pero al menos sí que les informaron, estaban informados de qué temas estaban tratando. Sí, sí, sí. A mí me informaba tanto Elenda Cari como Andoni Ortuzar. Sí, tuvimos, bueno, tenemos una relación fluida, quiero decir que no es nada raro el hablar entre nosotros sobre cuestiones cotidianas, bien parlamentarias, bien de gobierno, durante, a lo largo de la semana, ¿no? Y en esos momentos, en esos días, lógicamente me informaban. Hay voces que cuestionan ese acuerdo con el Partido Socialista de Tabasco y, de hecho, bueno, pues hay un precandidato a la Secretaría General que en estos momentos quiere que incluso las bases tomen la palabra. Ahora las bases en el Partido Socialista van a tomar la palabra para todo, ¿eh? A partir de este momento se nota que han dejado ahí buena huella, pero ¿le preocupa, por ejemplo? ¿Le preocupan estos posicionamientos? Y no sé el apoyo que tienen o el apoyo que puedan tener. No, en absoluto. Creo que lo bueno que hemos demostrado los socialistas en este proceso que todavía, bueno, hemos terminado las primarias, nos queda el Congreso, pero lo que hemos demostrado es que somos un partido, diría yo, de verdad, ¿no? De militantes, con ojos y con caras, ¿no? En nuestro partido votan personas. O sea, en mi agrupación donde yo voté, venía la gente en persona y votaba, claro, y se identificaba. Sin embargo, otros partidos que hacen gala de democracia interna, mucha participación, pues te encuentras con cosas tan curiosas como que vota alguien que se llama Mickey Mouse, ¿no? Por la web. No, en el Partido Socialista votamos militantes y personas. Y, por lo tanto, lo bueno que tiene es que es un sistema que permite que cualquiera se pueda presentar, si luego consigue los avales y tal, ¿no? Pero cualquier militante puede dar el paso de querer comprometerse más con el partido y querer presentarse para liderar el partido y serán luego, lógicamente, los militantes quienes le otorguen la confianza o no. Y, bueno, pues ahí estamos. Pero, ¿tiene la impresión de que las bases podrían responder negativamente a un acuerdo de Partido Socialista de Escádico en el PNV? Cuando en su momento se sometió al Comité Nacional y se remitió el acuerdo a todas las agrupaciones y a todos los miembros del Comité Nacional, nadie habló en contra de aquel acuerdo. Yo dije muy claro en aquel Comité Nacional y en los días previos a ese Comité Nacional, si yo hubiera visto que hubiera habido dentro de la militancia del Partido Socialista de Euskadi dudas en un porcentaje suficiente como para decir, oye, pues hay mucha gente que no ve el acuerdo, lo hubiera sometido a consulta, a pesar de que no está regulada la consulta en los estatutos del partido. Pero hubo total unanimidad por parte de los miembros del Comité Nacional y de la mayoría de los secretarios generales y militantes con los que yo hablé en esos días, en favor del acuerdo, como una oportunidad para hacer políticas socialistas en el gobierno vasco, así como ya veníamos haciéndolas en los ayuntamientos y en las diputaciones. Hay que pensar que estamos viviendo un momento especial. Yo creo que en Euskadi estamos en el umbral de un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo que será para los próximos 40 años, como lo fue el acuerdo de la Constitución del 78 o el del Estatuto de Guernica del 79. Entonces, que los socialistas podamos estar en el centro del tablero político, condicionando las políticas, pudiendo hacer políticas socialistas desde el gobierno vasco, no solo en nuestros departamentos, sino en el conjunto de los departamentos del gobierno. Pudiendo también estar en el meollo del acuerdo que alumbre el nuevo Estatuto de Autonomía, que es un pacto entre vascos para los próximos 40 años, es decir, para varias generaciones. Que estemos también en el momento en el que estamos viviendo el ciclo final del terrorismo, afortunadamente, ¿no? ETA dejó la violencia, ha dejado las armas. El siguiente paso es anunciar su disolución. Tenemos que construir la convivencia ética en Euskadi para que las nuevas generaciones no sufran ni vivan lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Bueno, para todo eso estamos, ¿no? Estamos para hacer esa política, para ayudar a los ciudadanos que lo están pasando mal. Y el poder estar donde tienes el boletín oficial para cambiar la vida de los ciudadanos, a mí me parece muy grande para el partido y para todos los militantes. Eso se lo está diciendo a una yorkusa. No, no, yo se lo estoy diciendo a los... Porque él también estuvo en el Comité Nacional, ¿no? En ese Comité Nacional el que... Sí, él es miembro del Comité Nacional porque es secretario general de una agrupación de Vizcaya. Y no puso ningún reproche. No, la verdad es que no hubo ninguna de las... No recuerdo que él tomase parte. Y los compañeros que tomaron parte en el Comité Nacional votaron, hicieron discursos a favor del acuerdo. De todas formas, sí que es cierto que podemos estar ahora mismo en la antesala de lo que puede ser, bueno, pues otro gran acuerdo. Pero que no va a ser nada fácil. Pero nada fácil, además, ¿eh? Si hablamos de cuestiones como tiene el autogobierno, por ejemplo. Hablamos de ejemplos como los que llegan desde Cataluña. Sí. Bueno, esas situaciones son muy complicadas y el Partido Socialista sí que puede estar en el centro del debate, pero también puede estar entre las pedias de la pared. Bueno, yo creo que... Mira, el Partido Socialista tiene las cosas muy claras. Siempre las ha tenido, ¿no? Uno, porque el autogobierno nosotros lo entendemos no como algo en lo que envolverte y hacer un discurso nacionalista, sino como una herramienta para defender los derechos que los vascos hemos ido conquistando en estos 35 años de autogobierno, ¿no? Y es verdad que el acuerdo siempre es difícil porque el acuerdo que vale es el acuerdo entre diferentes, entre los que pensamos distinto, ¿no? Por eso tuvo tanto valor el acuerdo del 79, porque lo hicimos entre nacionalistas y no nacionalistas, entre gente del PNV y gentes del Partido Socialista. No estuvo Alianza Popular entonces, pero tampoco estuvo la izquierda berchale, que prefirió hacer política fuera de las instituciones y estuvo apoyando la violencia, ¿no? Luego, debiéramos de ser capaces, todos, de ver la oportunidad que tenemos ahora en este tiempo sin violencia, en este tiempo de paz, de construir esa nueva Euskadi moderna del siglo XXI, que tiene que responder a los retos de esta sociedad globalizada, ¿cómo podemos, a la vez que construimos una convivencia en paz y sobre valores éticos, hacemos un autogobierno dentro de la legalidad en el que no se escape ninguno de los que estuvo en el 79 y seamos capaces de sumar a aquellos que no estuvieron en el 79, ¿no? Ya sé que es difícil, pero para eso está la política y para eso estamos los políticos también, para esforzarnos y ofrecer a los ciudadanos soluciones o acuerdos para refrendar. Lo fácil es acordar entre similares, quiero decir, que el PNV se ponga de acuerdo con Podemos y con Bildu, porque los tres defienden el derecho a decidir y por ahí quieren caminar en el camino del autogobierno, eso será muy fácil, seguramente. ¿Tiene valor para la sociedad vasca? Yo lo dudo. Desde luego nosotros no estaremos en un camino que esté fuera de la legalidad, siempre estaremos en el camino de la legalidad y del acuerdo entre diferentes para que la sociedad, bueno, pues conviva en paz y sobre todo seamos todos más felices y vivamos mejor y sobre todo nuestros hijos. Es cierto que aquí las aguas están en calma, pero si miramos a Cataluña, que me he referido antes, la situación, ¿qué solución puede tener eso? ¿Cuál puede ser la resolución final? Solución, yo solo veo la que hemos puesto los socialistas encima de la mesa, que es aprovechar una reforma constitucional del título octavo, de cómo nos organizamos los territorios que componemos España, para tratar por esa vía de buscar, de dar una puerta de salida a las instituciones catalanas, a la sociedad catalana, para decirles que queremos que sigan viviendo con nosotros, que sigan compartiendo un proyecto común, que reconocemos sus singularidades y que queremos que tengan la financiación suficiente que se merecen como una comunidad autónoma con muchos millones de habitantes y que genera muchísima riqueza. A mí me parece que hay que retomar y reforzar el diálogo político, la búsqueda de los acuerdos y en todo ese ruido que se oye en Cataluña, de verdad, de verdad, el único partido que ha puesto una solución encima de la mesa es el PSC, es el PSC, lo que llaman ellos la tercera vía, que Miquel Lisset ha escrito un libro sobre ello, que es un poco también lo que Pedro Sánchez lleva en la ponencia política y lo que es lo que los socialistas también hace unos años acordamos en Granada, ¿no? Granada, la reforma constitucional como punto de partida para todos los socialistas para tratar de acomodar la España de hoy y dar cabida a esas singularidades que igual no están suficientemente reconocidas en la constitución vigente y que podrían calmar las aguas en Cataluña. En Cataluña lo que hay es un hartazgo profundo con el procés que lleva en marcha demasiados años y hay demasiada gente que se acerca a las ventanillas catalanas a decir que, oye, que mi padre es dependiente y no cobro el sueldo de la dependencia o la sanidad tiene plantas cerradas en un montón de hospitales, hay escuelas cerradas, en fin, y les dicen, es que no somos independientes, ven cuando seamos independientes y te resolveré el problema, pero es que los problemas siguen y los catalanes están ya muy hartos de esas cuestiones, ¿no? Sí, el problema, hay un problema también numérico, ¿no? Porque, claro, hay una mayoría independentista en el Parlamento en estos momentos que, según otras voces, otras vías y otras alternativas, dicen, no se corresponde con lo que ya ahora mismo se percibe en el ambiente, es decir, en la propia sociedad catalana, pero la única forma de saberlo no es preguntándoles. Sí, pero ¿qué les preguntas? Si quieren ser independientes, sí o no, y vuelves a tener un 51% en un sentido o en otro y vuelves a tener la sociedad dividida, ¿o no es mejor que se sienten todas las fuerzas políticas catalanas de verdad? Y también el gobierno de España en la parte que le corresponda y acuerden cómo quieren convivir juntos, con qué fórmula y convivir con el resto de España y eso someterlo a refrendo de los ciudadanos catalanes. Porque, claro, si no estamos como en el Brexit, ¿no? Que al final los británicos votaron sí al Brexit y resulta que luego muchos de los que le metieron en aquel sí al Brexit luego dijeron que habían mentido, que habían ocultado datos, que habían falseado algunas cuestiones y luego los ciudadanos estaban como arrepentidos y asustados. Y a día de hoy el Reino Unido sigue igual, sigue igual. Nada ha cambiado y están en una nebulosa en la que no saben ni el coste que va a tener para ellos, ni cómo lo van a hacer, nada de nada. Entonces, al final, una consulta binaria de independencia sí o no, llevaría a Cataluña a la misma situación en la que está el Reino Unido, que es la que está ellos ahora, con la curiosidad de que encima yo creo que el ser humano, desde que es humano, se organiza en base a unas normas que se da la tribu a sí misma y nosotros como sociedad nos hemos dado. Y que hay que respetarlas, incluso para cambiarlas, pero las tienes que respetar. Y lo curioso que pasa en el Parlamento catalán ahora es que han cambiado hasta el reglamento del Parlamento para borrar el papel de la oposición que está en contra del procés y de la declaración unilateral de independencia y de la convocatoria del referéndum. Claro, es tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Esa es la Cataluña independiente que quieren construir? ¿Una Cataluña no democrática? En fin, me cuesta creer, porque yo conozco mucho la sociedad catalana y me parece que es una sociedad, en fin, muy culta, muy avanzada y me sorprende que tenga esa representación en el Parlamento, ¿no? Así que yo lo que espero, que lo que seguramente pasará es que no habrá convocatoria de referéndum o no se podrá celebrar el referéndum porque es ilegal y habrá una convocatoria de elecciones para después del verano, porque en el fondo aquí también lo que hay es una pugna entre el propio mapa nacionalista catalán para ver quién se hace con el liderazgo del nacionalismo en Cataluña. Habida cuenta de que la corrupción ha podrido totalmente a Convergencia y Unió, ha desaparecido Unió, Convergencia ya no se llama Convergencia, se llama PDCAT y parece que Esquerra Republicana será quien se coma a su antiguo padre y lidere ahora el nacionalismo y veremos qué hace Esquerra pasadas las elecciones, ¿no? Con el mapa político que quede. Pero yo creo que el PSC está haciendo un buen papel, un papel sensato, un papel proactivo y un papel propositivo. Bueno, pues cambiamos el escenario y ya sabe que me gusta hacer los bucles y le voy a hacer una pregunta. Por cierto, ha hablado ya con Pedro Sánchez, ¿ha tenido una relación, un encuentro con él? Bueno, hablamos por teléfono, me llamo a los tres días de las primarias y estuvimos charlando y quedamos en vernos antes del Congreso, sí, porque hay muchos asuntos que yo le quiero trasladar a él de la política vasca de estos últimos meses que él tiene que conocer y él también me querrá contar un poco cómo ve el Congreso, la ponencia política y el partido. Pero en la conversación percibió que comprendía por qué razón Hidoya Mendía apoyaba a Pachi López. Yo creo que Pedro Sánchez sabe muy bien que los socialistas vascos con Hidoya Mendía serán leales al nuevo secretario general, como lo fuimos antes y como lo hemos sido siempre, porque somos gente muy seria que nos preocupa el partido y queremos lo mejor para el PSOE y por lo tanto lo mejor también para el secretario general. Hidoya Mendía, secretaria general de los socialistas vascos, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Que tenga buena jornada. Es que ricas con. Agur.